Lorena, Martín, muy buenas tardes. Así es, estamos con Pelo de Ambrosio, uno de los compositores de Ya No Más, la canción que ayudó a que Susan Ochoa logre el triunfo. Allá en Viña del Mar nos llena mucho de orgullo. Muy buenas tardes, felicitaciones por esa gran composición que toca un tema muy delicado por el cual está sufriendo nuestro país y muchos países de Latinoamérica, que es la violencia contra la mujer, un mensaje de fuerza, de aliento para todas estas mujeres peruanas y de nuestro país, que realmente es una inspiración. Ahora que Susan Ochoa, que tanta emoción le puso a la canción, ha podido representarnos y ganar. Muy buenas tardes, Pelo de Ambrosio. Díganos, denos detalles sobre esta composición. ¿Cómo es que logran inspirarse? ¿Cómo es el trabajo de los tres con Eva Young, con el señor Jesús Rodríguez? Bien, antes que nada, buenas tardes a todo el Perú. Gracias, gracias Perú. Se han portado extraordinariamente. Estoy contentísimo. No entra tanta felicidad a este cuerpo. Y bueno, te cuento. La idea inicial fue del viejo Rodríguez. Él estaba grabando un disco con Susan y le propuso hacer una canción que tiene esa temática. Entonces el viejo dijo, bien, vamos a reforzar la composición, invitando a dos personas que tengan un nombre ganado, un nombre que la gente reconozca como que el trabajo que estamos haciendo es sobre todo este bien, más que personas muy conocidas. Llamó a Eva Young, me dijo para ser parte de este proyecto. Inicialmente tuvieron una primera sesión, ellos donde avanzaron mucho la canción. Y yo vine a la segunda sesión para darle las pinceladas que siempre hago en lo que es arreglos, en lo que es un pedacito de estrofa, argonía de coros. Y terminamos la obra, la mandamos con muchos sueños, con muchas ganas. Y bien, que bien escogido que una persona que alguna vez tuvo que ver algo con esto del maltrato, ella misma lo dijo, tenga que interpretar una canción tan entregada y tan extraordinaria como la ha cantado, como ha transmitido tanto dolor. Porque la canción es fuerte, ¿no? Es fuerte. Ahí podemos escuchar un poco de la canción. Esa letra, no tan profunda, tan poética, la que usted me mencionaba. Vamos a decirla un poco, vamos a repetirla. El jardín que me ofreciste solo dio espinas. Nada más ese cuento de hadas solo fue un error. ¿Qué nos puede decir de eso? El jardín que me ofreciste solo dio espinas. Normalmente cuando un hombre enamora a una mujer, le ofrece flores, rosas y lo más bello del mundo. Pero ella dice que tal jardín que me ofreciste, que solamente has creado espinas. Queda una espina, una espina te hinca, te da dolor, se queda atravesada. Hay espinas que no salen nunca. El cuento de hadas que me ofreciste, porque cuando uno es enamorador es un príncipe, es un rey. Y le ofrece todo a la princesa, ¿no? El cuento de hadas que me ofreciste se convirtió en una historia de terror. Eso es lo que cuenta gráficamente la canción. Hemos tenido que ser, hemos tenido que tener la habilidad de la capacidad de resumen para hacer una canción. Porque Piña nos daba tiempos para hacer la canción que no podíamos sobrepasarla. Entonces, resumir todas las ideas en tan poco tiempo ha sido una de las tareas más difíciles que ha tenido la canción. Por lo demás, ya todo viene de inspiración del señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!